Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron este concierto en el cielo Que ya como el quiera no se besaba Quiero que sepa que me quieras Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Tomarte un trago y cuando estés borracha Pa' mi casa no vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomarte tanto que no se olvida Tranquila más, no pasa nada En lo que siento, pero más nada Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Tranquila más, no pasa nada Con no apoyar tu debilidad Bastar solo un par de cosas Pa' conocer la intimidad Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que hacer Que no se acuerda de esa noche Ella borró que hacer Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que mentiras Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y serán estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que mentiras Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Para ver si lo repetimos Esa noche que me lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La potencia Nos tomamos a la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo Bueno amigos Retornamos acá al estadio Pérez Conejo De Sarchi Ya pronto estará iniciando Lo que es la segunda parte Recobremos Recordemos el marcador De esa primera parte Cero por cero Entre los equipos De Sarchi Y Acosta Yo les recuerdo Que taller de muebles Hermanos Morera En Sarchi Norte Fabricantes de todo tipo de muebles Para su hogar Muebles de cocina Camas, roperos Juegos de comedor Y mucho más Taller de muebles Hermanos Morera En Sarchi Norte Haga sus pedidos A los teléfonos 8769-6303 Y también al 6041-9012 Mini super y licorería Lleguele en Sarchi Norte Le ofrece gran variedad De cervezas nacionales Y extranjeras Así como también Los mejores precios En licores finos Snacks Y todo lo que usted necesite Para su fiesta Mini super Y licorería Lleguele En Sarchi Norte Frente Antigua Gasolinera En el centro comercial Sarchi Local número 1 Contamos con Express Y simple móvil Al teléfono 8775-2542 Así que Espera entonces De que se dé La orden de inicio De esta segunda parte Parabrisas Ronald Venta e instalación De todo tipo De parabrisas Ventanas y empaques Le cotizamos Sus parabrisas Sin ningún compromiso Le ofrecen Servicio a domicilio A cualquier parte Del país Parabrisas Ronald Teléfono 71-3196-199 En este momento Está la orden Está dando La orden El referee principal Se ha iniciado La segunda parte Acá en el Pérez Conejo De Sarchi Juegan El equipo Sarchiseño La asociación deportiva Sarchi Y el equipo Visitante Selección De Acosta Fútbol Club El marcador De la primera parte Es de 0x0 0x0 Entre Sarchiseños Y Acosteños Recordándoles Que este es el juego Semifinal Primer juego Entre ambos equipos Acá en el Pérez Conejo Cuando ataca El equipo Sarchiseño Allá sirviendo Balón para Dixon Herrera Viene Herrera Dominando la pelota Allá le llegan A la marca Sale Grosso Herrera Mete balón al centro Vamos a ver Quien le llegaba Ahí remataba Lo hace El jugador Sarchiseño El balón se queda En poder El guardameta Bermúdez Y ahí quedó Con problemas El jugador Sarchiseño Encuentro detenido Y yo les cuento Que Soda y Cafetería La Rústica En Sachinorte Un lugar especial Para compartir En familia Con amigos De la más Deliciosa comida Visitenos 50 metros Este De la escuela Central En Sachinorte Soda y Cafetería La Rústica Servicio Express Al 2454 35 03 Espacio político Pagado Luis Antonio Barrantes Castro Candidato a diputado En el primer lugar Por la provincia De La Juela Por el partido Somos Apoyemos en las próximas Elecciones El 6 de febrero Al partido Somos Con Luis Barrantes Castro Diputado Experiencia Y capacidad Comprobada Sigue detenido El juego Hay variante Está saliendo allá Con alguna Molestia José David Vargas En el primer Variante Entonces El jugador Que mal logró La opción De penal El balón Se estrelló Ahí en el horizontal Así que sale José David Vargas Está ingresando El número 20 Es el naranjeño Gustavo Hernández Así que Gustavo Hernández Se vuelve Luego de aquella Expulsión El famoso Guasón Ahora Eric Marín Ahí golpeando De cabeza Hacia atrás El balón Se queda El poder Del borrometa Juan Carlos Cruz Sale Randall Artavia Enviando balón Hacia adelante Balón se va a escapar Por la raya lateral El saque de manos Para el equipo Sarchiseño Es Dixon Herrera Herrera ya Está efectuando El saque de manos Allá votaban A Galeano Él se falta Que comete El jugador Michael Araya Así que Se pinta Entonces Una falta Es a favor Del equipo Sarchiseño Va a golpear Diego Díaz Diego Díaz Diego Díaz En el equipo De Sarchi En estos Primeros minutos Ya marcamos Tres minutos De esta Segunda parte Balón elevado Allá al área De Acosta Golpea una Dos veces El jugador Es de Sarchi Y le cometían La falta Y se viene Entonces Un tiro libre Para el equipo De Acosta Ya preparándolo En cuarta meta Michael Bermúdez Que viste Camisa verde Clara Buzo negro Ya lo hizo Bermúdez Acá cuando se pone Un poco más Oscuro Hay falta El jugador De Acosta Dice el señor Central Andrés Montoya Vamos a recordar Las variantes En ambos equipos En el equipo De Sarchi Está Steven Bonilla Con la 23 Con la 3 Luis Miguel Carazo Ya ingresó Gustavo Hernández Con la 20 Con la 24 Joshua Sevilla 16 Para Jaros Vega 14 Rafael Hernández Y 17 Para Alejandro Rodríguez Allá atacando El equipo Sarchi Seño Se viene Allá llegan a la marca 1-2 Le va a quedar a Galeano Sale primero El defensor Enviando el balón Con la lateral Saque de manos Para el equipo Sarchi Seño En el equipo Visitante De Acosta El banquillo Está con Valerio Jesús Mora Número 22 Guardameta 13 Para Jeffrey Martín López 10 Para Giancarlo Mora 14 Para Lester Santa María Y 12 Para Warner Joseph Espinosa Ya le comento La falta Es a favor Dicen Para el equipo De Sarchi De Acosta Así que se va a cobrar El saque de puerta Allá para el guardameta Michael Alonso Bermúdez Balón ahí Que va a recobrar El cuadro Sarchi Seño Con José Daniel Pérez Allá Viene con una pelota Diego Díaz Díaz buscando A José Daniel Pérez Pérez Nuevamente Para Diego Díaz Ahora Díaz buscando A Sebastián Corrales Ahí le comete En falta A Eric Marín Se viene Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para el jugador Número 9 Jorge Luis Jiménez Así que Tarjeteado Entonces Yo tengo acá Segundo No sé Si vamos bien Con las amarillas Jorge Luis Jiménez Creo que es la tercera Para el equipo Visitante De Acosta Recordemos Que en la jugada De penal Ahí se Hubo Tarjeta Se va a cobrar El tiro libre Allá frente A la pelota Sebastián Corrales También Diego Díaz Viene Díaz Enviendo balón Hacia adelante Allá buscaban A Eric Marín Sale recortando La parte baja Del equipo De Acosta El balón Es a favor De Acosta Y yo les cuento Que Soda y Cafetería La Rústica En Sanchir Norte Un lugar especial Para compartir En familia Con amigos De las más Deliciosas Comidas Visítenos 50 metros Este de la escuela Central En Sanchir Norte Soda y Cafetería La Rústica Teléfono Express 2454 3503 Allá sacó El guardameta Balón que busca El recién Cargeteado Sale primero El equipo Sanchiseño Quedándose con la pelota Ahí buscaban A Galeano Se interpone Bien El jugador De Acosta Ahí se quita Se va Ahí hay falta Que le cometen Precisamente A Jorge Luis Quinenos Se va a venir De tiro libre Y es Para el equipo De Acosta Espacio político Pagado Luis Antonio Barrantes Castro Candidato a diputado En el primer lugar Por la provincia De La Cuela Por el partido Somos Apoyemos En las próximas elecciones El 6 de febrero Al partido Somos Con Luis Barrantes Castro Como diputado Experiencia Y capacidad Comprobada Allá va a golpear El jugador De Acosta Está Precisamente Jorge Luis Jiménez Y el capitán Isaac Granados Aquí cuando está empezando A caer una llovizna Viene el remate Por parte de Jorge Luis Jiménez El balón se va Por encima Del horizontal Se viene el saque De puerta Es para el equipo Sanchiseño Cuando ya Llegó la lluvia Llegó la lluvia Acá El Pérez Conejo De Sarchi Así que la segunda parte Estará Con lluvia No es una lluvia Así torrencial Así es Pasajero Algo pasajero Algo pasajero Me imagino Allá El balón En poder Del equipo De Acosta Tratando de servir Hacia adelante Acá va a llegar Primero Randall Artavia Se queda Deja que el balón Salga por la lateral Para un saque de mano Lo está afectando Randall Artavia Ahí buscando A su compañero Dixon Herrera Nuevamente Artavia Enviando balón Hacia adelante Recortando La parte baja Del equipo De Acosta Nuevamente Artavia Recuperando Ahora entrega balón Para Leonardo Campos Campos para Galeano Allá Va a ganar la final Le comete a Natal Testigo libre Testigo libre Para el equipo Sarchi Seño En nueve minutos Nueve minutos En esta transmisión especial De Futboliendo Y más Acá Desde el Pérez Conejo En este primer juego Juego De ida De esta semifinal Entre Sarchi Y el equipo De Acosta Estamos Cero por cero Va a ser Diego Díaz Allá Quien Cobre entonces El tiro libre Allá Defensores Y atacantes En el área De Acosta Viene Díaz Cobrando allá Rematado El jugador Sale bien La defensiva Del equipo De Acosta Ya con Wess Lo cometen La falta Y se viene Entonces Un tiro libre Se gana La tarjeta amarilla El jugador Sarchi Seño Es Leonardo Campos Hacia la distancia El que se ganó Entonces La tarjeta Amarilla Luis Leonardo Campos En el tercer Targeteado Que tenemos En el equipo De Sarchi Tenemos ya Diez minutos Diez minutos En esta Segunda parte Seguimos Cero por cero Ahí está Cobrando el equipo De Acosta Balón Ahí En los linderos Del área Llega Rechazando Con todo El jugador Sarchi Seño José Daniel Pérez Allá Allá Cuando calienta El banco Calienta Toda la suplencia Del equipo Sarchi Seño El técnico Javier Valenciano Allá le cometen Falta Es Wes Quien cometió La falta Se gana La tarjeta Amarilla El jugador De Acosta Empiezan A aparecer Las amarillas En esta Segunda parte Tarjeteado El número Veintiuno Es Carrín Aldair Wes Carrín Aldair Wes Entonces Se gana La tarjeta Amarilla En once Minutos En esta Segunda Parte Allá Se va a cobrar Entonces El tiro Libre Para el equipo Sarchi Seño Así que Se toman Allá Su tiempo Acá Cuando empieza A ser Un poco Más Fuerte La lluvia En el barrio Estadio Donde está ubicado El Eliezer Pérez Conejos De Sarchi Viene balón Al área Del equipo De Acosta Ya Cabeceaba El jugador De Sarchi Primero llega El defensor De Acosta Envía Balón Hacia adelante Balón Que va A recobrar Nuevamente El jugador Sarchi Seño Allá Con Diego Díaz Ahora para Corrales Allá Filtran balón Para Galeno El balón Se va a escapar Con la raya En final Antes había falta Del Sarchi Seño Y yo les comento Que Mini Super Y licorería Lleguele En Sarchi Norte Le ofrece Gran variedad De cervezas Nacionales Y extranjeras Así como También Los mejores precios En licores finos Snack Y todo lo que usted Necesita Para su fiesta Mini Super Y licorería A este número 10 Que ha ingresado De cambio Este número 10 Ingresó De cambio En el equipo Acosta Se trata De Giancarlo Mora El balón El balón se va Por la raya Final El saque De esquina Saque De esquina A favor Del equipo Visitante De Acosta Allá Lo va a cobrar El jugador Magistro Delgado En el equipo De Acosta Defensores Y aticantes En el área Sarchi Seña Viene el balón Elevado allá Tratando de golpear De cabeza Sale el guanameta Cruz Enviando el balón Por la raya Final Para conceder Entonces Otro saque De esquina Al jugador Con problemas En el equipo De Acosta Y yo les cuento A todos ustedes Que Parabrisas Ronald Venta Instalación De todo tipo De Parabrisas Ventanas Y empaques Le cotizamos Su Parabrisas Sin ningún compromiso Le ofrecen Servicio A domicilio A cualquier parte Del país Parabrisas Ronald Teléfono 71 31 96 19 Viene el balón Allá El área Sarchi Seña Teca Que salga El balón El guardameta Juan Carlos Cruz Ahí el tiro de esquina De Jorge Luis Jiménez Y se va a proceder Al saque de puerta Cuando hay dos variantes Va a abandonar El número 11 Hacia la distancia En el equipo De Sarchi Que es Leonardo Campos Entró el número 3 Entró el número 3 Se trata de Luis Miguel Carazo Luis Miguel Carazo En el equipo De Sarchi El 12 Está abandonando Dixon Herrera Así que sale Dixon Herrera Y el día de hoy Tenemos secretaria Arbitral Se trata de Susan Montoya 17 17 Está ingresando Es Alejandro Rodríguez Alejandro Rodríguez En los cambios En el equipo Sarchi Seño Ahí Javier Valenciano Javier Valenciano Moviendo El banquillo En el equipo Sarchi Seño Va a llegar ahí Randa de la estadia Por cierto Le prometió El falta Si le falta Que le prometen Arcadia Se viene Tiro libre Para el equipo Sarchi Seño Ya está cobrando Erick Marín Ahí buscando A Carazo El recién Ingresado Luis y Miguel Carazo Allá entregando Para Oscar Madrid Valenciano Va a escapar Por la raya Lateral Para un saque de manos Es para el equipo Visitante Ya se cobró Le pitan Falta Fue derribado El Carlin Aldair West Se viene Tiro libre Entonces A favor Del equipo Visitante De Acosta En 16 minutos 16 minutos De esta Segunda parte Estamos Cero por cero Todavía No llega El gol No llega El gol Acá El Pérez Conejo De Sarchi Se va a cobrar Entonces El tiro Libre Allá da la orden El referee Principal Viene Balón Al área Sarchi Seña Ya recortaba José Daniel Pérez El balón Se va a ir Por la raya Final Para un saque De esquina El saque De esquina Para el equipo Visitante De Acosta Lo va a cobrar Precisamente Karin Adair Pues El negrito De este equipo De Acosta Por cierto Jack Jugando Con tarjeta Amarilla Ahí Se cobró Entonces Déjenme ver Hubo Cambio Hubo Cambio En el equipo De Acosta Abandonó José Pablo Lobo José Pablo Lobo Abandonó El terreno De juego Ya les vamos A contar Cual fue El jugador Que ingresó Ese precisamente El que tiene La pelota En este momento Vamos a ver Si le divisamos El número Allá Balón En poder Del equipo Sarchi Seño Hay falta 20 me dicen Es 12 Más bien 12 Wagner Joseph Elizondo El número 12 Wagner Joseph Elizondo Allá se va a cobrar Tiro libre Para el equipo Sarchi Seño Balón Al área Ya golpeada De cabeza El jugador Remata Dolores Lo están anulando Bandera levantada Bandera levantada Por parte de línea Está anulando La anotación Así que ya Ahora es golpeado Un jugador Del equipo Sarchi Seño Ahí cae Empieza a ver Polémica En el juego Así que En línea Luis Guevara Anuló La anotación Del Sarchi Seño Ya la La tercera En el juego Que están anulando Al equipo Local Y se va a cobrar El saque de puerta Para el equipo Visitante Ya lo hizo Bermúdez Michael Bermúdez Rechazando De cabeza Oscar Madrid Estamos En 19 minutos Viene Sebastián Porral Descendiendo El balón Con la ronda Lateral Es saque De manos Saque de manos Para el equipo Visitante En 19 minutos Seguimos 0 por 0 Viene Balón Al área De Sarchi Nuevamente Corrales Rechazando Ahora es Carazo Quien pone A jugar Allá A Diego Díaz Díaz Enviando Balón Hacia adelante Buscando A Galeano Llega El defensor Enviando Balón Por la final Para conceder Saque De esquina Y yo les cuento Que el taller De muebles Hermano Moreira En Sarchi Norte Fabricantes De todo tipo De muebles Para su hogar Muebles De cocina Camas Roperos Juegos De comedor Y mucho más Taller De muebles Hermano Moreira En Sarchi Norte Se cobró El saque De esquina El balón Nuevamente Por la raya Final Taller De muebles Hermano Moreira En Sarchi Norte Haga sus pedidos A los teléfonos 87 69 63 03 60 41 90 12 Viene balón Al área Allá Del equipo De acosta Balón Se va Por la final Para un saque De puerta El saque De puerta Para el equipo De acosta Cuando sigue La lluvia Seguimos Con lluvia Acá En el barrio Estadio Donde está ubicado Este escenario Deportivo Del Eliezer Pérez Conejo De Sarchi Allá Balón Que tiene Gustavo Hernández Allá Resbala Se va A volver Un poco Difícil Para los Jugadores El terreno De juego Allá Balón Trabado Nuevamente Por ahora De Jiménez En el equipo Que acosta Allá Peleando La Galeano Ahora enviando Balón Hacia adelante Para el recién Ingresado No logra Dominar El jugador De acosta Era Wagner Josep Elizondo Wagner Elizondo Balón Allá Por la raya Lateral El saque De manos Cuando empieza Un poco Más Fuerte La lluvia Acá En el Pérez Conejo De Sarchi Van a salir Bañados Todos los Aficionados Que se hicieron Presentes Allá En el sector Norte Allá En el muro Que ahora Si está Lloviendo Con un poco Más De intensidad Allá Rechazando Entonces El equipo Sarchiseño Que se viene En ataque Ahora Por este Sector Derecho Es Gustavo Hernández Allá Con la pelota Vamos a ver Que hace Gustavo El famoso Guasón Allá Le llega La marca Lo jalan Hay falta Claro que si Le jalaban La camiseta Y ese Tiro libre Entonces Tiro libre Para el equipo De Sarchi Así que se viene El tiro libre Para el equipo Sarchiseño En 22 minutos Estamos con el marcador De 0 por 0 Así que se viene El tiro libre Para el equipo Sarchiseño Allá Esperando De la orden El referente Principal Barrera De 12 Jugadores Defensores Y atacantes En el área Va a golpear El Sarchiseño Balón Al área Ahí sale El guardameta Bermúdez Rechazando Normalmente El balón En control Del equipo Sarchiseño Era Madrid Ahí el balón Es rebotado En el equipo De Acosta Ya con algunos problemas El jugador Sarchiseño Es Rodríguez Ahí le estrella El balón Pelerosamente Se lo están quitando A Rodríguez Se viene Jiménez Ahí rematada Luis Jiménez Un error tremendo Ahí no se puede Menos con la cancha mojada No se pueden hacer Esas cosas Porque un robo Ahí sería peligrosísimo Por suerte El remate De Jorge Luis Jiménez Se fue totalmente Desviado Allá va A sacar de puerta El guardameta Jorge Luis Juan Carlos Cruz Cuando hay cambio El 13 se va Se va El 5 El 5 Así que entra Jeffrey Martín López Jeffrey Martín López Es el jugador Que está ingresando Jeffrey López En el equipo De Acosta Allá golpeando De cabeza Gustavo Hernández Parecida mano Nuevamente el balón En poder del equipo Sarchiseño Es Diego Díaz Buscando a Hernández Gustavo Hernández Con la pelota Tratando de meterse En los linderos En los linderos del área Hay falta Falta a favor del equipo Sarchiseño Ahí en los linderos del equipo Ahí en los linderos del área Cuando le cometían la falta Gustavo Hernández Estamos en 25 minutos 25 minutos 25 minutos En esta segunda parte Seguimos 0 por 0 Frente a la pelota Está Erick En la barrera Se fue por la raya final Para un saque de esquina Saque de esquina Para el equipo De la asociación deportiva Sarchi Allá metiendo la bulla La artesanal Viene el equipo Sarchiseño Balón elevado Al área Ahí brincaba Salía de la caneta Dice Que hay falta Del Sarchiseño Entonces Hay tiro libre Para el equipo Visitante Queda con problemas El guardameta Y yo les comento Que el taller de muebles Hermanos Morera En Sanchimorte Fabrica todo tipo De muebles Para su hogar Muebles de cocina Cama Rotero Juegos de comedor Y mucho más Taller de muebles Hermanos Morera En Sanchimorte Haga sus pedidos A los teléfonos 87-69-63-03 Y 60-41-90-12 También el mini super Y licorería Lleguele En Sanchimorte Le ofrece Gran variedad De cervezas nacionales Y extranjeras Así como también Los mejores precios En licores finos Snack Y todo lo que usted Necesita Para armar Su fiesta Mini super Y licorería Lleguele en Sanchimorte Frente a la antigua Gasolinera En el centro comercial Sanchi Local número uno Contamos con servicio Contamos con servicio express Y simple móvil Al teléfono 87-75-2542 Ya se está poniendo de pie El guardameta Bermudez Bermudez Alonso Bermudez Ya se fue la lluvia Ya se fue la lluvia Acá en el Pérez Conejo Lo que queda es el popular pelo de gato Allá viene el equipo Sanchiseño Recobrando la pelota Carazo Se viene Luis Miguel Carazo Con la pelota Allá entregando Para su compañero Se metía al área José Daniel Pérez Se para bien La parte baja de Acosta Envía el balón Por la raya lateral Para un saque de manos Es saque de manos Para el equipo De Sanchi Ya lo hacen Allá para Diego Díaz Díaz Retrasando Para Oscar Madrid Viene Madrid Con la pelota Sirviendo ahora Cambiando el score Para Alejandro Rodríguez Número 17 En su camiseta Ahí le hace el túnel Al jugador Ahora le comete En la falta Estiro libre Y se viene Amarilla Amarilla Para el jugador De Acosta Es el número 10 El número 10 El que comete En la falta Se gana La tarjeta amarilla Entonces Giancarlo Mora Que había ingresado En esta segunda parte Giancarlo Mora Ahí en una Tremenda jugada Por parte De Alejandro Rodríguez Precisamente El que está Frente a la pelota Se viene el tiro libre Más bien No, no es Alejandro El que va a golpear El tiro libre Defensores Y atacantes En el área De Acosta Fue carazo Balón allá Que llega fácil A manos Del guardaneta Michael Bermúdez Que ya hace Su saque de manos Ahí buscando A Jiménez Se para bien Sebastián Corrales Deca Balón Ahí para El jugador Pérez Ahora ahí Con la pelota Este número 3 En el equipo Sanchiseño Es el líder Miguel Carazo Antes hay falta Y se viene otra amarilla Rojo Ahí se llevó la mano A la camisa Del referee Se va a venir Cartulina Así lo está haciendo Vamos a ver De quien se trata Rojo Ya tenía amarilla Y se va expulsado En 29 minutos Segunda amarilla Para el jugador De Acosta Así que se va expulsado Se queda con 10 jugadores El equipo visita De Acosta Así que se queda Entonces Con 10 jugadores El equipo De Acosta Vamos a ver De quien se trata Entonces El jugador Expulsado No ha salido ¿Verdad? Allá está Lo está haciendo Otra amarilla Ya por reclamos En la parte baja Del equipo De Acosta Llenándose De tarjetas amarillas Entonces El equipo Visitante Aquí viene Abandonando Este jugador Vamos a ver Por acá Tiene que pasar Acá lo vamos A observar Estamos En 30 minutos 30 minutos En el tiempo De juego Estamos 0 por 0 Así que Abandona Entonces El número 23 Expulsado Expulsado Entonces Jonathan Jiménez En el equipo De Acosta Se va a cobrar El tiro Libra Ya está ingresando Otro jugador En el equipo Sarchiseño Creo que es Hacia la distancia Rafael Gol 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 Del equipo Sarchiseño Gol Gol En 31 minutos En 31 minutos 31 minutos De esta Segunda parte Hasta que por fin Hasta que por fin Se anotó el gol Por parte de Diego Díaz En el equipo Sarchiseño Allá Movilizando la pelota El equipo De Acosta Así que ahora Está perdiendo El equipo De Acosta Y está Con 10 jugadores Ahí saliendo Alejandro Rodríguez Entregando balón Acá para Luis Miguel Carazo Miguel Carazo Ahora para Diego Díaz Diego Díaz Allá buscando A José Daniel Pérez Pérez Ahora para Óscar Madriz Ahí pega el balón En un contrario Y es el Morelito West Quien controla Ahora la pelota Se trata de meter Ahí rechazando Randal Artavia El balón Ahí con algún problema Sigue Artavia Con la pelota Así que Diego Díaz Abrió el marcador Acá en el Pérez Coneco En esta semifinal Está ganando Sarchi Uno por cero Al equipo De Acosta Por fin llegó El gol Yo tenía miedo Que lo invalidara Como ya han invalidado Varios Allá viene ahora Gustavo Hernández Con la pelota Tratando de meterse Al área Lo hace Se mete al área Sale rechazando Con todo La parte vaca Balón que le va a quedar A Erick Marín Marín Ahora extendiendo Allá hacia el otro sector Donde está Diego Díaz El Díaz Buscando Ahí al jugador Sarchi Final para conceder Saque de esquina Una jugada peligrosísima Ahí donde rebanó El jugador De Acosta Y el balón Se fue por encima Del horizontal Se va a cobrar El saque de esquina El saque de esquina Es para el equipo Sarchiseño Ya se hizo Defensores Y atacantes Allá tratando De golpear El jugador Sarchiseño Balón que es Rechazado Con todo Ahí en la parte baja De Acosta Repito Que está jugando Con 10 jugadores Fue expulsado Jonathan Jiménez Así que el balón Se pelea Allá en el centro Del terreno de juego Hay falta Y es a favor Del equipo De Acosta Yo les comento Que para brisas A Ronald Venta y sal Hacienda De todo tipo De para brisas Le cotizamos Para brisas Sin ningún compromiso Le ofrecen Servicio a domicilio Cualquier parte Del país Para brisas Ronald Teléfono 7131 9619 Ahora ya se fue Completamente La lluvia Se aclara Un poco Acá Los nublados Y el balón Lo tiene Carazo Luis Miguel Carazo En el equipo Sarchiseño Allá entregando Para Diego Díaz Ahora es José Daniel Pérez 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 pone allá Alejandro Rodríguez En el área No logra controlar Bien la pelota Y rechaza Con todo La parte baja Del equipo De Acosta En el centro Del terreno De juego Ahora Tratando de poner Trataban de buscar Al jugador Hernández Nuevamente El balón En poder De Randall Artavia Número 4 En el equipo De Sarchi Allá perdiendo La pelota Y recorrando Jiménez En el equipo De Acosta Se viene Acosta Acá Con Jiménez Ahí remata Jiménez Balón a Marco Que es controlado Por Juan Carlos Cruz Ahora es El equipo Sarchiseña Allá queda Con problemas El jugador De Sarchi Encuentro detenido Y yo les cuento Que Soda y Cafetería La Rústica En Sarchi Norte Un lugar especial Para compartir En familia Con amigos De las más deliciosas Comidas Visiten los 50 metros Este De la escuela central En Sarchi Norte Soda y Cafetería La Rústica Express 2454 3503 Espacio político Pagado Luis Antonio Barrantes Castro Candidato a diputado En el primer lugar Por la provincia De La Juela Por el partido Somos Apoyemos En las próximas elecciones El 6 de febrero Al partido Somos Con Luis Barrantes Castro Diputado Experiencia Y capacidad Comprobada Taller de muebles Hermanos Morera En Sarchi Norte Fabricantes de todo tipo De muebles Para su hogar Muebles de cocina Camas Roperos Juegos de comedor Y mucho más Taller de muebles Hermanos Morera En Sarchi Norte Haga sus pedidos A los teléfonos 87 69 63 03 Y 60 41 90 12 Allá están sacando Al jugador Sarchi Norte Será entonces La quinta variante En el equipo De Sarchi Ya que había ingresado De cambio El Rafael Hernández Ahí ya se cobró Entonces El tiro A favor del equipo Sarchi Seño Viene Oscar Madrix Allá el balón Se va por la raya Lateral Tenemos 38 minutos 38 minutos En el tiempo De juego El marcador Es el de 1 por 0 Gana el equipo De Sarchi Al equipo De Acosta En este primer juego De esta semifinal Así que vamos a ver De quien se trata El número 6 Y el 24 Sale el 6 Lesionado Sebastián Corrales Así que lesionado Sebastián Corrales Número 6 El 24 Es Joshua Sevilla Agota los cambios Entonces El técnico Javier Valenciano Allá el balón Se va por la raya Final Y se viene El saque De puerta El saque De puerta Para el equipo Sarchiseño Recuerde que Mini Super Y licorería Lleguele En Sarchinorte Le ofrece Gran variedad De cervezas Nacionales Y extranjeras Así como también Los mejores precios En lugares finos Snack Y todo lo que usted Necesita Para armar Su fiesta Mini Super Y licorería Lleguele En Sarchinorte Frente Antigua Gasolinera En el centro comercial Sarchin local Número 1 Contamos con Express Y sin premóvil Al 87 75 25 42 Allá atacando El equipo De Acosta Llega Balón fácil Al guardameta Juan Carlos Cruz Quien se deja La pelota Como lo más preciado Y ahora Sale Ahí con Carazo Luis Miguel Carazo En el equipo Sarchiseño Ahí Carazo Que luce Un ventaje En una de sus muñecas Ahora es Gustavo Hernández Allá con la pelota Le cometen La falta Ahí muy cerca Estaba Andrés Montoya Y se viene El tiro libre Entonces El tiro libre A favor Del equipo De Sarchin Cuando hay variante 21 Se va El morenito Allá Susan Montoya El 14 Así que Lester Santa María Lester Santa María El terreno De juego Abandonó West En otra Variante En el equipo De Acosta Cuando ahora está Vigando el sol Viene balón al área Ya remataba El jugador Marín El balón Caprichosamente Se va Ahí Cerquita Del Paral Derecho Del guardameta Bermúdez En otra Intentona Por parte del equipo Sarchiseño Tenemos 41 minutos 41 minutos En esta Segunda parte Está ganando el equipo Sarchiseño 1 por 0 A este punto De Acosta Ahora hay una Fuerte entrada Queda con problemas El jugador Sarchiseño Ahora extienden Allá Balón Cuando queda Otro jugador Con Sarchi Lesionado Encuentro Detenido Saludo Y yo les cuento Taller de muebles Hermanos Sonorera En Sarchinorte Fabrica todo tipo De muebles Para su hogar Muebles de cocina Camas Ruperos Juegos de comedor Y mucho más Taller de muebles Hermanos Morera En Sarchinorte Haga sus pedidos A los teléfonos 87 69 63 03 Y 60 41 90 12 Empieza A calentar El sol Acá En esta Segunda parte Cuando tenemos Ya 42 minutos Viene el balón Al área Sarchiseña Sale rechazando Oscar Madriz Balón se escapa Por la raya Lateral Y es el saque De manos Para el equipo Visitante De Acosta Ya se cobró El saque De manos El balón Allá Lo recobra El equipo Sarchiseño Allá con José Daniel Pérez Saliendo El equipo Sarchiseño Allá con Carazo El balón Se va Por la raya Lateral Es a favor Del equipo Local Envía nuevamente Balón Hacia adelante Allá Buscando A Gustavo Hernández Le cometen La falta Y es Tiro libre Para el equipo Sarchiseño Recuerde que Mini Super Y licorería Llega en Sarchí Norte Le ofrece Gran variedad De cervezas Nacionales Y extranjeras Así como También Los mejores precios En licores Finos Snacks Y todo lo que Necesite usted Para armar Su fiesta Mini Super Y licorería Llega en Sarchí Norte Frente a la antigua Gastolinera En el centro comercial Sarchí Local Número 1 Contamos con Express Y Simpe Móvil Al 87752542 Allá Recobrando El equipo De Acosta Enviando balón Hacia adelante Buscaban Acá A Jorge Luis Jiménez Ahí con la marca De Le comete La falta Sevilla Y se va a ganar La tarjeta amarilla Entonces Joshua Sevilla Que ingresó En esta segunda parte Ahí le cometió La falta A Jorge Luis Jiménez Se viene Tiro libre Tiro libre A favor del equipo Visitante De Acosta Ya en 44 minutos 44 minutos De esta segunda parte Hay dos jugadores Alejandro Rodríguez Y Diego Y Diego Díaz Va a ser Jorge Luis Quiménez Quien efectuó El tiro libre Ahí lo hace Rastrero Balón Rechazado Alejandro Rodríguez Alejandro Rodríguez Enviando balón Hacia adelante Allá lo está Recobrando Gustavo Hernández Enviando hacia adelante Buscando a Rafael Hernández Allá llega Hernández Llega primero El defensor Quita la pelota Y entrega Allá para el guardaneta Bernodes Quien saca De pierna izquierda Ahora es Erick Enmarín Golpeando de cabeza El balón Allá para José Daniel Pérez Pérez entregando Ahora para Joshua Sevilla Sevilla Ahí en el centro Del terreno De juego Deja para José Daniel Pérez Pérez Entregando ahora Para Díaz Diego Díaz Cambia de sector Ahora Para Gustavo Hernández Hernández Entregando Para Alejandro Rodríguez Viene centrando Ahí El balón Chocado En el defensor Seguramente Alejandro Rodríguez Mete el balón Al centro Allá Rechaza La parte baja Del equipo De Acosta Que se viene Ahora en contraataque El balón Que quita bien Y Joshua Sevilla Recobra el balón El equipo De Sarchic Con Alejandro Rodríguez Deja balón Para Gustavo Hernández Viene Gustavo Hernández Ahí metiéndose Ganando La línea De fondo Le cometen La falta Y se viene Tiro libre Tiro libre Para el equipo Sarchiceño En esta transmisión Especial De Fútbol Leando y más Saludos cordiales A todos los amigos En sintonía Tanto en Costa Rica Como también fuera De nuestras fronteras Ganando el equipo De Sarchic Uno por cero Al equipo de Acosta Va a ser Diego Díaz Quien cobre el tiro libre Defensores y atacantes Ahí puede estar El segundo gol Tenemos ya Cuarenta y siete minutos Cuarenta y siete minutos En esta segunda parte Viene Diego Díaz Allá El balón Es rechazado Por la parte Vaca Del equipo De Acosta Allá Peleándola El jugador Sarchiceño Hay falta Es a favor Del equipo De Sarchic Así que Se viene entonces Diego Díaz Es de saque de manos Lo hizo Díaz Allá buscaba Rafael Hernández Se resbala Rechaza La parte Vaca Del equipo De Acosta Ya dominando La pelota Este equipo De Acosta Que llegó al estadio Pérez Conejo Invicto Y de momento Está perdiendo Ese invicto De ocho juegos Llegó invicto El día de hoy Acá A este escenario Deportivo Allá avanza El equipo Sarchiceño Viene el balón Al centro Remataba Remataba El jugador Sarchiceño Caprichosamente El balón Se va por encima Del horizontal Era Eric Marín Saludamos Segunda parte La segunda parte Allá balón elevado Que queda en poder Del equipo De Sarchía Y el anotador Diego Díaz Enviando balón De profundidad Recorta la parte baja De Acosta Es Joshua Sevilla Ahí poniendo la pelota Nuevamente Díaz Ahora sirve Hacia allá Hacia el otro sector Allá tratando De dominar El jugador Sarchiceño Lo hace Entrega para Luis Miguel Carazo Hace el centro Carazo Allá Se va por encima De todo El marco De Acosta Ahora acá El jugador Sarchiceño Hay falta Dicen que es A favor Del equipo De Acosta Así que vamos A ver Cuanto Tiempo De reposición Habrá Agregado Ya llevamos Cuatro minutos Así que Ganando Este primer juego El equipo Sarchiceño Uno por cero Y hoy en ocho días Será el segundo juego Allá En el estadio Felipe Monque En Chirraca De Acosta Allá será El segundo encuentro Pero lo está yendo La pelota Le parecía Le quitaba bien La pelota Le pitan Falta Y será entonces A favor Del equipo A favor Del equipo De Acosta Ya en cincuenta minutos De esta segunda parte Así que está cayendo El invicto De Acosta En el torneo En este noveno juego Está cayendo El invicto Entonces De Acosta Viene El jugador De Acosta Ya rechaza Con toda la parte Baja Sarchiceña Cuando Atención Atención Finaliza Finaliza El juego Acá en el Pérez Conejo De Sarchi Ha terminado Ha ganado Sarchi Uno por cero Al equipo De Acosta Ha sido Todo Nosotros Nos retiramos Los esperamos El próximo Domingo En el juego De vuelta Entre Acosta Y Sarchi Gracias Por su sintonía Ha ganado Sarchi Uno a cero Al equipo De Acosta Con permiso Bendiciones Domingo